Hoy es un día realmente de emoción, porque estamos entregando la máxima distinción que entrega la Universidad Nacional de Río Cuarto al profesor Alberto Cantero, que bueno, enunciar su compromiso con la vida institucional, con la vida de las políticas públicas a nivel local, a nivel nacional, sería un listado muy extenso. Bueno, lo resumo en un ejemplo de lucha, en un ejemplo de trabajo, en una persona que se comprometió con todas las aristas institucionales, no solamente por el rol que llegó a cumplir, sino también como docente, como investigador, y por supuesto trascendiendo las fronteras de nuestra casa de estudios para también ser el intendente de la ciudad, ser legislador a nivel nacional, y por supuesto, un sinnúmero de implicancias, involucramientos, compromisos para el crecimiento, el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestro país. Y la posibilidad previo al acto de compartir un momento allí con su familia incluso. Sí, 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 su esposa también nos acompañaron, decanos, decana, vice decana, así que fue un momento también muy distendido, y bueno, compartir ese café con emoción tiene un gran valor, un gran significado institucional.